Y nada menos que ese monstruo que se llama Sergio y lo siento un dálmatas Fortísimo aplauso para Sergio Dalma Tengo miedo a estar sin ti Sin refugio y sin calor Sin ternura y sin pasión Sin tu frágil corazón No me dejes solo amor Solo pienso en abatarte Hasta que la lluvia pase Hasta que la luna brille Y tu piel sea mi piel Y tus besos sean la calma En este cielo No me dejes solo amor Si no estás en mí Perderé el control Y el universo entero sentirá el dolor Todo pasará Y todo quedará Y no seré más que una roca Si vuelvo a pensar Que te olvidarás Del fuego en el alma De los dos Me derrumbaré Y nunca volveré A ver la luz De nadie más Tengo miedo a estar sin ti Miedo a no saber vivir Sin mirar jamás Sin mirar jamás atrás Sin tener jamás un nuevo intento Sin pensar que lo que venga Será igual Sin vacíos que llenar Si no estás en mí Si no estás en mí Perderé el control El universo entero sentirá el dolor Todo pasará Y todo quedará Y no seré más que una roca Si vuelvo a pensar Que te olvidarás Del fuego en el alma De los dos Me derrumbaré Y nunca volveré A ver la luz De nadie más Tengo miedo a estar sin ti Sin nada que me importe Sin ganas de soñar No tenerte junto a mí Es dañar la primavera Y pasar la vida entera Preguntándome por qué Si no estás en mí Perderé el control Y el universo entero sentirá el dolor Todo pasará Y todo quedará Y todo quedará Y no seré más que una roca Si vuelvo a pensar Que te olvidarás Del fuego en el alma De los dos Me derrumbaré Y nunca volveré A ver la luz De nadie más Si no estás en mí Perderé el control Y el universo entero sentirá el dolor Todo pasará Todo pasará Y no seré más que una roca Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por darme la oportunidad De pisar otra vez Este escenario ¡Hasta siempre!